Vamos, tráfico, tráfico por Karnandú Te digo Que desde adentro yo me puedo mover Hice un agujero en una inmensa pared Tendí la radio y escuché, escuché Doscientos hijos mueren hoy sin sacerdote Dime Dios, ahí estoy ¿Dónde estés? Dímelo Si hablábamos de lo Del tráfico por Karnandú No todo el mundo va a dejarse caer No todo el mundo va a rastrarse a tus pies Lo que me falta no es la falta de fe Tendrías que pensarlo seriamente esta vez Ademán Arteco Muéstrame Qué malo Si hablábamos De luz 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 un agujero en una inmensa pared después acá te pongo a poco la piel la sangre es para siempre, nada puedes hacer algo más como si yo amame por favor amábamos la luz debajo de la cruz de luz siempre amas never stop te ofrecí mi corazón si hablábamos de luz del trapico por cada uno que no que no que no Gracias por ver el video.